Gracias, ¿qué le vengo? El Cabo, el Cabo decepcionó, ¿no? ¿Ah? ¿Acaso está el Cabo, no? No, ¿qué? Decepcionó. ¿Decepcionó? Perdón. Le ganó a Chile. ¿Qué no tal? ¿Cabezal? Juan Ignacio. ¡Brazo, abuela! ¡Brazo! Se prepara Carlos Mendoza, Argentina, Azul, Juan Antonio Concha, Chile, Blanca. ¿Sí? 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 No quieres! Ahora vamos. ¡No puedes! ¿Sí? ¡Bienso! ¡Bien! ¿Falta? Ah, le suena matada como en la carrera. 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 Ah, le suena matada como en la carrera.